La protesta de los empleados se desarrolló en el centro administrativo La Alpujarra. Son cuatro meses de salario los que les adeudan a 68 trabajadores del hospital. Y todos tenemos obligaciones, que pagar servicios y todo, entonces pues no, sin embargo pues tenemos como un sentido de pertenencia y siempre estamos pues allá en la institución trabajando, dando lo mejor de nosotros, pero lo que queremos es que el gobierno pues se sacuda. El hospital de Amagá está dentro de la sentencia que declaró a 35 hospitales en Antioquia como privados, lo que según la fiscal departamental no ha representado beneficios. Esa sentencia entonces vuelve al hospital de Amagá como privado y ahora el gobierno entonces le da tratamiento de público para unas cosas y como privado para otras. En el desembolso de recursos pues obviamente los trata como hospital privado y no quiere desembolsar recursos para este hospital. Los empleados del hospital esperan que los escuchen y que les paguen sus sueldos que a la fecha suman casi mil millones de pesos.